Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas, acudió este viernes a la sede central del FMLN para inscribirse como aspirante presidencial. Martínez fue nombrado por la cúpula del FMLN como favorito de la dirigencia para ser el candidato presidencial del partido en el 2019. Esta mañana he llegado con mi esposa a inscribirme como precandidato a la presidencia de la República. Estoy legítima y legalmente inscrito. Soy un hombre de pensamiento propio, soy un hombre de pensamiento propio, que represento al pueblo y al país entero desde la izquierda. A la competencia se sumó hace un par de días el canciller Hugo Martínez, quien aún no presenta oficialmente su solicitud como candidato ni su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Martínez expresó que él espera que las elecciones internas sean democráticas y justas para ambos, tanto para Hugo Martínez como para él. Gerson Martínez ha exigido unas elecciones transparentes, pero esta etapa, no obstante que son elecciones internas, también el pueblo tiene derecho a conocer las visiones y propuestas de los precandidatos del FMLN. Serán las autoridades del partido que determinarán las modalidades. De la justa política salió Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, luego que el presidente Salvador Sánchez Serén le encomendara más funciones gubernamentales tras el fracaso político-electoral de marzo.